muy buenas amigos supermotor online bienvenidos a la sección al volante tenemos al invitado especial francés el mono volumen c4 gran picasso con un motor pure tech de 130 caballos y un azul que estrena en este nuevo restyling del modelo y le sienta muy bien bienvenidos y Bueno, aquí tenemos al C4 Gran Picasso, el monovolumen siete plazas de la serie Gran Picasso, o de la serie Picasso como tal, este es el Gran Picasso, donde la mayor diferencia la podéis observar en lo que es la longitud del coche, del monovolumen, es más largo porque tiene más capacidad de maletero y la opción dos plazas adicionales para convertirlo en siete plazas, la trasera, unas ópticas con formato 3D y este color azul que le sienta bastante bien, es un color muy chulo, el color plata y esta versión ya es la versión restyling del C4 Picasso, donde el carenado principal cambia, estos embellecedores de las luces antinieblas y un pequeño retoque en el capó y lo que es los cromados que acompañan al logo de Citroën. Además, estrenó un nuevo diseño de llantas, aquí tenemos lo que es la trasera, un alerón muy discreto con luces LED y una trasera muy bonita de este coche, tenemos un portón eléctrico que se acciona con pasar el pie, lo que es el acceso manos libres al maletero, aquí tenéis la capacidad mínima y máxima y la opción siete plazas con simplemente colocar los dos asientos, nos deja un pequeño maletero, mucho más reducido, claro está, pero lo que es la banqueta trasera es individual, en tres plazas y se pueden movilizar para ganar espacio en las piernas en esas plazas adicionales que están en el maletero, lo cual hace el habitáculo más cómodo para el siete plazas. Para cerrar, o bien tenemos este botón, volvemos a pasar el pie, vamos a ver las plazas traseras, como os he dicho son individuales, muy cómodas, tenemos tapizado en cuero, tenemos esta bandeja muy útil, con luz para lectura, y un suelo totalmente plano, y que viene muy bien, tenemos techo solar, dándole mayor amplitud visualmente en iluminación también a este C4 Gran Picasso, tenemos aireadores también para la parte trasera, tenemos que son las cortinillas de privacidad, no cubren todo lo que es la luna, como podéis ver, disculpad si hay algo de ruido, pero ha levantado una ventolera ahora mismo, increíble, aquí tenemos las cortinillas, aquí tenemos también lo que es el salpicadero, prácticamente cambia algunos detalles, pero sigue siendo el mismo de su predecesor antes de este restyling, aquí tenemos todo el cuadro de mandos, de luces, sistema de ayuda Citroën, y para abrir y cerrar lo que es el techo solar, y tenemos allí en la parte central lo que es la pantalla digital, y la pantalla multimedia, en la parte central más abajo, en la parte inferior, encendido por botón, y asientos calefactables y con masaje eléctricos en la parte delantera, tenemos una caja manual de seis marchas, y un interior muy, pero muy completo, muy cómodo, muy confortable, vamos, este C4 Gran Picasso es genial para viajes, para familia, a un precio muy, pero muy competitivo. Muy buenas, ahora vamos al volante del Citroën C4 Gran Picasso, el Picasso 7 plazas, de lo que es la gama Picasso, como tal, y estamos ante un motor gasolina Puretec, de 130 caballos, con caja manual de seis marchas, un mono volumen, que ha sufrido hace un año, o dos años prácticamente, un pequeño restyling a nivel general, tanto el Picasso como el Gran Picasso, estético, algunos detalles en el exterior, en el interior, nuevos materiales, cambio de pantalla, lo que son los gráficos de la pantalla, mejora en la usabilidad general de todo el sistema multimedia, y algunos refinamientos en suspensión, motorización, ampliando un poco para mejorar lo que es el tema de emisiones y consumos. El C4 Gran Picasso, ya habéis visto, tanto en el interior como en el exterior, es un mono volumen muy amplio, muy cómodo, que abarca una capacidad de cinco plazas y dos adicionales, convirtiéndole en un siete plazas, pero realmente es un cinco más dos, un coche que te va a permitir viajar con siete pasajeros, pero con un maletero un tanto reducido. Si vas con cinco pasajeros, el maletero, ya como habéis visto, es bastante amplio y esos viajes lo harás más cómodo para todo lo que es el tema de llevar equipaje, bolsos, en fin, lo que quieras llevar en tu viaje en familia. Las plazas traseras, como habéis visto, más cómodas, son individuales, y hacen que esa opción de familia como tal, porque este coche es prácticamente un 90%, por no decir un 100%, enfocado a familias. Así que el Picasso, el Gran C4 Picasso, es un coche totalmente enfocado para viajes, para disfrutar en familia, y es donde el coche se siente más cómodo. Es un coche que en autovía se siente muy libre, muy placentero de conducir. Esos 130 caballos, la verdad es que para el tamaño que tiene, responde muy, pero que muy bien. No se le siente mayor fatiga o ser algo perezoso, para nada. Es un coche que responde muy bien, así que gracias también a lo que es la caja manual de seis marchas, que te permite jugar un poco con las revoluciones. Así que es un coche que permite tener buena agilidad para lo que es el tema de viajes, de autovía, carretera, va muy, pero muy bien. Luego en ciudad es donde el coche puede penalizar un poco por su tamaño. A pesar de que lleva un sistema de ayuda de aparcamiento, que te ayuda para aparcar como tal, el coche la verdad es que sus dimensiones te hacen un poco difícil para aparcar en calle, tal, por su tamaño como tal. Luego el coche la verdad es que es muy cómodo, una dirección muy cómoda, muy suave. Todo lo que es la visibilidad es muy correcta, no vas a tener mayor problema en ese aspecto, pero sí que su tamaño, vamos, no es un coche nacido para la ciudad. Luego, términos de consumo. Un consumo de 6,3 y 7,1. 6,3 tanto en carretera como tal, y 7,1 ya un poco en ciudad, y callejear un poco semáforos, está en esa media. Un consumo bastante óptimo, tanto por peso como por motorización, estamos ante un gasolina. Y yo particularmente, ahora con todo este tema del diésel, que poco a poco irá desapareciendo, esta opción gasolina para un monovolumen de estas características viene muy, pero muy bien. Es un complemento ideal, es un coche muy tranquilo, pero como les he dicho, responde bien, tiene un buen torque, aceptable, y a nivel de puesto de conducción, habitabilidad, es muy cómodo, muy correcto, un asiento delantero para el piloto, en este caso, que recoge bien, si es verdad que en las curvas, si vas un poco ya apuradillo, no te quedas tan anclado al asiento, no tiene ese agarre deportivo, no estamos ante un coche deportivo, pero si es verdad que te vas un poco del asiento. El asiento es muy confortable, muy elegante, muy completo, asientos eléctricos con memoria, calefacción, tiene sistema de masajes, vamos, una infinidad de sistemas, que hacen que este C4 Gran Picasso sea un modelo, vamos, exclusivo, por decirlo de alguna manera. No llega a ser un coche premium, porque tampoco la marca desea con este modelo llegar a eso, sino simplemente ofrecer a sus usuarios, a sus clientes, una opción de buen precio, y con todo lo que pueden ofrecer a nivel de confort, como tal. Así que el C4 Picasso está muy, pero que muy bien. Su precio son unos 26.000 euros aproximadamente, esta versión gasolina Puretec de 130 caballos, C4 Gran Picasso, el 7 plazas de la gama Picasso. Veredicto así final, un coche muy óptimo, un coche que vale la pena, un coche que si tienes familia y quieres espacio, tiene un buen diseño, te tiene que gustar o no, o sea, no hay medias tintas aquí. Así que yo recomiendo que os visitéis vuestro concesionario Citroën, porque esta gama Picasso, C4 Picasso, mola mucho. Es un coche muy, pero que muy completo, a un buen precio, y tiene muy buena motorización, buenas prestaciones. En líneas generales, yo me atrevería a decir que es un producto redondo. Y bueno amigos, agradecemos a Citroën España por la sesión de este maravilloso monovolumen, 7 plazas, y no olvidéis suscribiros aquí al canal YouTube oficial de supermotoronline.com, aquí tenéis las redes sociales, like o no like al vídeo, y no olvidéis vuestros comentarios aquí debajo, que nos gusta saber vuestras opiniones, preguntas sobre el coche, sobre nuevas pruebas, y también visitar nuestra página, que allí están todas las pruebas escritas, y las novedades y la actualidad del motor. ¿Vale? ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!